Buenas tardes, en este vídeo quisiera comentar el cuento de los objetos de Silvina Ocampo. Antes de realizar esta reseña quiero comentarles quién fue Silvina Ocampo para la literatura. Silvina Ocampo fue una mujer escritora, poeta muy reconocida de la literatura, nació en el año 1903 en Buenos Aires y falleció en el año 1993 a sus largos 90 años muy intensos. Ella se crió en una familia muy aristocrática de la alta burguesía, fue la hija menor de seis hermanas y esto es muy interesante porque al ser de una familia adinerada ella pudo tener acceso a un estudios y a una educación realmente muy completa. Tuvo tres institutrices, dos de ellas eran inglesas y una era francesa. También tuvo un profesor de español y un profesor de italiano por lo cual ella aprendió muy rápidamente otras lenguas y también reconoció en una entrevista que esto tuvo una gran influencia en su carrera. Fue la esposa de Adolfo Bío de Casares, muy conocido en la literatura. Estuvo prácticamente rodeada muy tempranamente y a lo largo de toda su vida de la literatura, de las letras, de la intelectualidad. En este caso quiero comentar sobre el cuento Los Objetos que me resulta muy interesante, me resulta muy especial para poder abordar y para poder analizarlo. Este cuento comienza con una joven que acaba de cumplir 20 años y se llama Camila Erski y recibe de regalo un objeto muy particular. Ella recibe de regalo una pulsera de oro con una piedra preciosa, un rubí con forma de rosa. Ella comenta a lo largo del cuento que si bien este regalo era un regalo costoso, una reliquia familiar, ella no tenía una sensación de apego a los objetos en un principio, más bien se mostraba indiferente a los objetos. No le llamaban su atención como las demás personas, frívolas que se caracterizaban por tener sentimientos hacia los objetos. Ella realmente en un principio no los tenía. Y algo que me interesa mucho, un fragmento que quisiera leerles, que da a pensar algo particular, es que dice sospecho que su conformidad no era un signo de indiferencia y que presentía con cierto malestar que los objetos la despojarían un día de algo muy precioso de su juventud. Este fragmento para mí es una bisagra en el cuento porque de alguna manera da un indicio de que algo referido a los objetos, algo tal vez oculto, tal vez un tanto tenebroso puede desencadenarse a raíz de los objetos. Me gusta el cuento porque habla de los objetos desde otra mirada, desde una mirada, desde lo que las personas se generan, los sentimientos que se generan con los objetos en sí. Y marca esta indiferencia que ella tenía frente a los objetos en general. También cuenta en un momento de su vida, ella sufrió el incendio de su casa y en ese incendio se despojó, se tuvo que despojar de todos los objetos que la rodeaban. Y ella explica que, bueno, que en realidad no tenía un apego a los objetos como lo tenían las otras personas. Y en ese fragmento, que yo considero que es una bisagra, dice como que algo habrían los objetos que a ella podrían cambiarla, podrían tornarla en otra cosa. El cuento sigue, es un cuento muy breve, tiene dos páginas, es un cuento muy fácil de leer, no lo quiero spoilear, pero de alguna manera quiero indicar de qué se trata. Ella está, un día está en una plaza, mira el cielo y de repente... ¿Qué era eso brillante? Era esa pulsera que ella había perdido en su juventud. Que en su momento no había sentido nada, pero le llamó la atención. Encontró esa pulsera que estuvo perdida tantos años. El cuento continúa, ella tiene una emoción muy grande al encontrar esa pulsera. Llega a su casa, se mira al brazo y de alguna manera intenta corroborar que esto es real. Esto es real. Encontré esta pulsera luego de tantos años. Sí, es real. Llega a su casa, se lo muestra a su marido, a sus hijos. Tienen indiferencia frente a esto porque realmente no entendían lo que significaba para ella o en qué momento ella recibió ese regalo. Las personas que tal vez entenderían de qué se trataba o se alegrarían como ella, ya habían muerto. Esto también te deja como una vacilación y en esto también me voy a detener un poquito más adelante. comenzó a recordar ella con más precisión los objetos que habían rodeado su vida. O sea, a partir de este momento en que ella estaba en esa plaza, en que se encuentra este objeto perdido de tantos años, ella empieza a recordar todos los objetos que marcaron su vida. Pero los empieza a recordar de una manera muy nítida. Tan nítida que de alguna manera ella luego empieza a experimentar una especie de miedo, de qué es lo que me está pasando, cómo puedo recordar tan tangiblemente todos los objetos de mi vida. Entonces ella comienza a asustarse y esa felicidad que había sentido al principio se estaba transformando en un malestar. Algo, un cambio psicológico había en ella. Estaba sucediendo un cambio psicológico muy notable. Esto se tornó en una preocupación para ella porque los objetos no paraban de llegar a su mente. Entonces ella no los podía detener. Es muy interesante cómo continúa el cuento. No lo voy a spoilear, ya lo dije, pero de alguna manera ella encuentra muchos objetos que había perdido en su infancia. Y acá me voy a detener. Voy a poner unos puntos suspensivos porque los encuentra de una manera muy particular. Y acá me detengo para no spoilear el cuento y los invito a que lo lean porque es muy breve y es muy interesante. Tiene muchas aristas y también tiene, se presta para una construcción múltiple de sentidos. Yo la construcción que realizo cuando lo leo y lo vuelvo a leer y encuentro otro sentido y lo vuelvo a leer y encuentro otro sentido es que ella tiene problemas psicológicos y que ella cuando le empieza a suceder esto de que los objetos no se van de su mente, ella empieza a generar una cierta frustración y el lugar en el que está, ese lugar del final, para mí es la locura. Por eso a mí me gusta esto de poder leerlo y poder encontrar un sentido muy personal que es lo que se da con la lectura. Y los invito, bueno, a que lean el cuento, no le voy a contar el final, pero es muy interesante, y que sacan sus propias conclusiones. Es un género, es el género fantástico, hay una ruptura de la realidad, hay una vacilación constante entre lo real y lo irreal. Es muy interesante los indicios como de alguna manera hay fragmentos del cuento que se prestan para algo que puede llegar a venir y se construye una vacilación constante en la lectura, entre lo real, lo irreal, lo cotidiano, que es trastocado. Es muy interesante cómo está hecha la construcción de este cuento, que es muy breve, pero es para sacar muchas conclusiones y muchos sentidos y es muy enriquecedor. También me remite un poco a la literatura fantástica de Todorov, más particularmente a los temas del yo, porque yo de alguna manera lo encaro desde este sentido psicológico, lo encuentro este sentido psicológico. Entonces Todorov de alguna manera explica los temas del tú y los temas del yo, y bueno, en los temas del yo, cómo en el género fantástico se utilizan mucho de lo psicológico para estas construcciones tan extraordinarias. Así que, bueno, brevemente traté de comentar esta reseña del cuento Los Objetos. Espero que les haya gustado y que se animen a leerlo porque realmente es muy interesante. Les mando un abrazo gigante.